Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva videoconferencia de la unidad 2 del módulo 1. Esta unidad la hemos desglosado en dos videoconferencias. Vamos a hablar sobre las bombas, que es el caso que nos ocupa, y en la siguiente videoconferencia va a tratar sobre tuberías, válvulas y accesorios. Bueno, sin más, voy a explicaros un poco la estructura. La estructura que vamos a seguir en la videoconferencia es, en primer lugar, vamos a hablar de los objetivos que queremos alcanzar en esta videoconferencia. Después vamos a pasar a desarrollar esos objetivos. En este caso, pues vamos a centrarnos en el tema de bombas. Y por último, pues hablaremos sobre el enunciado del caso práctico. En este caso, pues nos gusta hablar, en el caso concreto de esta unidad, nos gusta hablar sobre ejercicio de investigación porque vais a tener que hacer una parte de investigación vosotros. Pues vamos a empezar a hablar sobre los objetivos que pretendemos alcanzar en esta videoconferencia. Bueno, antes de entrar de lleno en lo que es la clase, pues os digo lo que os dije en la anterior videoconferencia. En cualquier momento me podéis interrumpir si no conocéis, bueno, si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna consulta, pues ya sabéis que la dinámica de las clases es esa. En cualquier momento me podéis interrumpir para poder resolver esas dudas. Si no, pues lo podemos ver al final de la clase. Bueno, pues voy a empezar a hablaros sobre los objetivos que pretendemos alcanzar. En primer lugar, vamos a conocer la función de las bombas en las instalaciones hidráulicas. Ya, bueno, de la anterior videoconferencia, de esa anterior unidad, pues creo yo que hemos sabido un poco para qué sirven estas bombas. Vamos a ver los diferentes tipos de bombas que nos podemos encontrar en las instalaciones de la edificación. Y en concreto, para la bomba centrífuga, que va a ser la que nosotros vayamos a ver o con la que vayamos a trabajar más en profundidad, pues vamos a analizar su principio de funcionamiento. Vamos a observar que van a existir una serie de fuerzas o de potencias que van a trabajar o van a estar definidas en mi bomba y con ellas vamos a poder realizar un balance energético en la bomba hidráulica. A partir de ese balance energético vamos a poder definir también una serie de rendimientos en la bomba. Y por último, pues vamos a determinar el rango óptimo de funcionamiento de la bomba según criterios de eficiencia energética. Es decir, va a existir una serie o un rango de puntos de trabajo en el que podemos movernos y donde vamos a poder sacarle el mayor partido a nuestra bomba. Pues sin más, vamos a empezar con el desarrollo de la videoconferencia que va sobre bombas. Bueno, como aquí dice una bomba, no es más que una máquina hidráulica cuyo objetivo es suministrarle una determinada cantidad de energía al fluido en forma de presión y que va a hacer que circule por la red de tuberías. Bueno, nosotros ya sabemos que vamos a tener una instalación, la que sea, ya sea de fontanería, de climatización, de agua caliente sanitaria, la que sea. Y vamos a tener un entramado, una red de tuberías y nosotros queremos vehicular, mover un determinado fluido a través de esta red de tuberías. Pues para ello vamos a necesitar un dispositivo que es el que se va a encargar de impulsar, de darle energía a mi fluido para que se mueva a través de este entramado de tuberías. Y esa va a ser la bomba. Entre los diferentes tipos de bombas que vamos a poder encontrarnos, pues ya hemos dicho que la bomba estrella, por así decirlo, con la que nosotros vamos a trabajar, va a ser la bomba centrífuga. Pero existen también otro tipo de bombas como son las alternativas, como son las rotativas, bueno, que conviene por lo menos mencionarlas porque puede ser que nos las encontremos en algún, según qué tipo de instalaciones, puede tener alguna aplicación que otra y por tanto, pues vamos a verlas, aunque sea de manera breve, por encima. Pues vamos a empezar precisamente por estos dos tipos de bombas, que son las que menos vamos a ver, para, bueno, por lo menos para conocerlas un poco. El primer tipo de bombas es las alternativas, también se les conoce como bombas de émbolo, de pistón o de membrana, pues se les conoce con ese nombre debido al principio de funcionamiento que tienen. Y se caracterizan porque son capaces de mover fluidos a bajo caudal y a muy altas presiones. Bueno, como aquí dice, son bombas que se utilizan para dosificar productos químicos. Este tipo de bombas, pues las vamos a encontrar mucho en las salas de máquinas de piscina, donde nosotros necesitamos inyectar una serie de productos químicos, como son los cloros, etc. Y claro, pues como cualquier fluido, cualquier líquido, pues vamos a tener que realizar un trasvase de esos líquidos de un punto a otro. Para eso utilizamos este tipo de bombas alternativas. Otro tipo de bombas que podemos encontrarnos en instalaciones de la edificación, pues son las bombas rotativas. Son de engranajes, de paletas, es decir, tienen un tornillo sin fin que se mueve, etc. Se utilizan para mover líquidos de tipo viscoso, como pone aquí, para el trasillo de gasóleo. ¿Dónde podemos encontrarnos este tipo de bombas? Pues, por ejemplo, en las circuladoras de los circuitos primarios para el tema de las calderas. Esto lo veréis sobre todo en instalaciones térmicas, cuando queremos vehicular, pues, desde un depósito hasta lo que es el quemador, el gasoil, ¿no?, como combustible, pues, se utilizan este tipo de bombas e inyectoras. Pero, como ya he comentado, las bombas por excelencia, las que nosotros vamos a ver, con las que vamos a trabajar, las que vamos a tener que seleccionar, pues, van a ser las bombas centrifugadas. Este tipo de bombas, bueno, ya os comenté, o vimos un poco, mejor dicho, sobre el principio de funcionamiento de estas bombas en las unidades anteriores, donde, por ejemplo, en el caso práctico, pues, nos pedían en concreto seleccionar una bomba y, ¿qué es lo que nos pedían de esta bomba? Pues, nos pedían que calculáramos o que viéramos qué presión tenía que tener, pues, para elevar un determinado fluido o para llevar un determinado fluido, que era el agua, hacia un grifo y que pudiera salir con un caudal determinado. Pues, bueno, ya nos está dando un poco la pista de cuál es el principio de funcionamiento de esta bomba centrifugada. En definitiva, no es más que va a ser un elemento el que tenga, esta es una máquina hidráulica que va a tener un elemento, que es el rodete o el impulsor, que lo que va a hacer es conferirle una determinada energía cinética al fluido, es decir, va a darle velocidad, por así decirlo, al fluido. Recordemos que la energía cinética o la velocidad estaban relacionadas con la presión dinámica. ¿Qué es lo que al final vamos a producir? Vamos a hacer una transferencia de energía, vamos a convertir esa energía cinética en energía de presión. Es decir, en resumen, nosotros lo que queremos es impulsar nuestro fluido con nuestra red hidráulica y para ello necesitamos darle presión. Ya dijimos en la videoconferencia anterior que de las presiones que intervenían o a las que podía estar sometida a un fluido se podía descomponer en dos partes. Por un lado teníamos la presión estática y por otro lado la presión dinámica. La presión dinámica estaba asociada al movimiento, mientras que la presión estática era por el hecho de estar confinado en una red de tuberías. Pues bien, a nosotros lo que nos interesa es la presión estática, que ya dijimos que va a ser la encargada de vencer esas pérdidas de carga, esas pérdidas por rozamiento que se producen en accesorios y en tuberías y aparte de elevar una determinada cota, una determinada altura geométrica en fluido. Que ya veremos que al final de esta videoconferencia que eso es importante en circuitos hidráulicos abiertos, pero no tanto en circuitos terranos. Pero en definitiva lo que necesitábamos es esa energía de presión. Muy bien, mi bomba centrífuga va a ser la encargada de darme esa energía de presión pues transformando esa energía cinética. Vamos a ver esto mejor con el despiece de la siguiente transparencia donde se muestran los diferentes componentes de la bomba centrífuga. Los tres componentes principales que podéis ver son, por un lado, tenemos nuestro motor, el motor puede ser eléctrico, en la mayoría de las configuraciones que veréis de bomba centrífuga el motor va a ser de tipo eléctrico, pero si bien es cierto que podéis encontrar un motor de combustión. Esto se hace sobre todo por temas de seguridad, pues donde podemos tener instalaciones que debido a un fallo eléctrico pues dejen de funcionar y normalmente pues por eso se elige o se escoge una bomba en ocasiones que suele ser supletoria accionada mediante un motor de combustión. Pero bueno, en este caso se representa un motor eléctrico que es, como ya os digo, la configuración más normal y que vais a encontrar pues eso, en bombas que integran o que componen grupos de presión de instalación de fontanería o circuladores de circuitos de climatización o de agua caliente sanitaria. ¿Ese motor eléctrico qué es lo que hace? Pues ese motor eléctrico lo que hace es absorber una determinada energía de la red eléctrica y lo convierte en su interior en energía cinética o en energía mecánica que transfiere a este F. Este F está acoplado al siguiente componente que vamos a ver que sería el impulsor o rodete que son estas piezas que estáis viendo aquí. En concreto la pieza fundamental sería esta de aquí que es el rodete. Esta pieza no es más que un cilindro, bueno, son dos cilindros y en medio de los cuales existe uno a la vez. El fluido entra por este orificio de en medio y sale impulsado de manera centrífuga por la periferia de este cilindro. Lo que hace es conferirle, darle energía cinética a mi fluido. Vuelvo a repetir, la energía cinética es darle velocidad y por tanto aumentar la presión dinámica de mi fluido. ¿Qué pasa? Que este elemento está en el interior de un caparazón, por así decirlo, de un elemento que se denomina voluta. Esa voluta tiene forma de espiral y lo que hace el fluido es, va recorriendo la voluta y a medida que va recorriendo la voluta va aumentando la sección de la misma. Si recordamos por la ley de continuidad, cuando aumentaba la sección de la conducción, cuando se producía un ensanchamiento, pues se producía una disminución de la velocidad. Esa disminución de la velocidad se traduce en un aumento de la presión estática. Es decir, lo que perdíamos, si os acordáis de la primera videoconferencia, lo que perdíamos de presión dinámica se traducía en un aumento de la presión estática. Es decir, convertimos presión dinámica en presión estática. Llegado a este punto, hago un pequeño inciso y os digo que no toda la energía no toda la presión dinámica se convierte en presión estática. Esto es debido a que existirán pérdidas. Pérdidas que vamos a encontrarnos en la voluta, por ejemplo, por tema de recirculación de fluidos, incluso posibles fugas que puedan existir, rozamientos, torbellinos, etc. Pero bueno, para el caso que nos ocupa, no es importante. Lo único que tenemos que saber es cómo funciona una bomba centrífuga y después lo que nos importará también es saber seleccionarla de cara a elegir entre los catálogos que nos ofrecen los distintos fabricantes nuestra mejor bomba. Bueno, también os digo, antes de pasar a la siguiente transparencia, que incluso en este despiece podemos ver el desacople entre lo que sería la parte eléctrica de la bomba y la parte hidráulica. La parte eléctrica, como es lógico, solo estaría constituida por el motor eléctrico mientras que la parte hidráulica ya lo componen el impulsor y la voluta. Sería esto de aquí. En esta transparencia vemos en el esquema, esta es una figura esquematizada de lo que sería una bomba. Vemos muy bien cómo sería este despiece, este desacople mejor dicho. Por un lado tendríamos nuestro motor eléctrico, que sería esta parte de aquí, y por otro lado tendríamos nuestra parte hidráulica, que sería esta. Y el conjunto de los dos formaría lo que es la bomba centrífuga. Bueno, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de energía que se pueden dar, las transferencias de energía, que si energía cinética se convierte en energía de presión, etc. Bueno, pues todo esto da lugar a que entren en juego unas diferentes potencias cuando mi bomba está funcionando. Y son las que a continuación vamos a ir detallando. En primer lugar, ¿qué tipo de potencia no encontramos? Bueno, pues digamos desde la entrada hasta la salida, por así entenderlo, pues tenemos la primera potencia, es la potencia que absorbemos de la red eléctrica, que aquí hemos definido como P1. Una vez, bueno, hemos dicho que en este motor eléctrico se produce una conversión de esa potencia, se inducen unos campos magnéticos, una fuerza electromotriz, etc., que lo que hacen es que se produzca una rotación en el eje. En este eje, pues ya va a surgir el siguiente nivel de potencia, que es P2, que sería la potencia de entrada a la bomba o la potencia de salida del motor. Es la potencia en el eje, así se conoce. Y por último sería la potencia hidráulica. La potencia hidráulica es ya la que, digamos, que me da mi bomba en la salida, la potencia que obtenemos una vez que convertimos esa energía cinética en energía de presión, que es la útil, la que a nosotros nos interesa para impulsar nuestro fluido, que sería la potencia hidráulica. Pues bien, en una bomba centrífuga, como en casi la totalidad de las máquinas eléctricas, o máquinas eléctricas o hidráulicas, etc., pues se verifica que la potencia que entra no es igual a la potencia que sale. Es decir, existen una serie de pérdidas que nos podemos encontrar por el camino. Y esto hace que cada una de estas potencias sea inferior a sus predecesoras. En concreto, la potencia de salida va a ser inferior a la potencia de entrada. Es decir, la potencia útil va a ser inferior a la potencia que absorbemos de la red eléctrica. Y esto va a hacer posible que podamos definir una serie de rendimientos. ¿Y qué rendimientos podemos definir? Pues, en primer lugar, podemos encontrarnos con el rendimiento total de la bomba. Este rendimiento, ¿qué es lo que hace? Pues, como aquí lo indica, pues cuantificamos todas las pérdidas que podemos encontrarnos en la bomba. Ya sean en el motor eléctrico, ya sean en la parte hidráulica, pues todas ellas vienen cuantificadas a través de este rendimiento. Y expresa la relación, como es lógico, entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Es decir, la potencia útil y la potencia que hemos absorbido de la red eléctrica. Después nos podemos encontrar con el rendimiento motor. Desacoplando, como ya os dije antes, podemos desacoplar, en este caso, la parte eléctrica de la hidráulica. Pues, aquí podríamos ver ese desacople, ¿no? A través del rendimiento motor, que expresa o que cuantifica, mejor dicho, las pérdidas de origen eléctrico. ¿Qué pérdidas podemos encontrar? Pues, las pérdidas en el hierro, que se suelen denominar así, por efecto Joule, efecto Foucault, pérdidas en campo magnético, incluso rozamientos que se puedan producir en el eje, etcétera. Viene expresado por la relación entre la potencia en el eje, la que nos da el eje del motor eléctrico, y la potencia que hemos absorbido de la red eléctrica. Y, por último, tenemos el rendimiento hidráulico. Este rendimiento, pues, va a cuantificar las otras pérdidas que ya nos quedan, ¿no? Las de la parte hidráulica, que son, pues, las debidas al rozamiento del propio fluido, ¿no? La viscosidad, el rozamiento que existe en los cojinetes en el impulsor, bueno, la formación de torbellinos, y también pérdidas, como he dicho, existen pérdidas por recirculación, pérdidas de flujo o de caudal de agua, etcétera. Todo eso lo recoge este rendimiento hidráulico, pues, que expresa ya esa potencia hidráulica o esa potencia útil frente a la potencia que le llega al eje. Pues, todas estas potencias están relacionadas, perdón, todos estos rendimientos están relacionados. Así, el rendimiento total, pues, será el producto del rendimiento hidráulico por el rendimiento motor. Si pusiéramos aquí la expresión de cada uno de estos rendimientos, al final, obtendríamos esta expresión de aquí. Aquí os muestro los valores típicos de rendimiento de una bomba centrifuga. Un poco para que veáis el orden de magnitud de estos rendimientos. Por un lado, tenemos rendimiento hidráulico. Los valores típicos de rendimiento hidráulico, pues, están en torno a 75%. Es decir, al 0,75. Este rendimiento, ya lo veremos más adelante cuando estudiamos las curvas propias de la bomba, es un rendimiento que varía con el caudal. Mientras que el rendimiento motor, que tiene un valor típico del 80%, pues, está 87%, 85%, etcétera, pero más o menos se mueve en esos márgenes, este rendimiento es constante. Es decir, se mueve en un marzo muy pequeño, pero que no va a variar considerablemente, como puede hacerlo, el rendimiento hidráulico. Si nosotros multiplicamos estos dos rendimientos, como hemos dicho, que se puede expresar el rendimiento total, pues, observamos que obtenemos rendimientos totales en torno al 0,6, al 60%. Fijaros cómo los rendimientos de una bomba centrífuga no son muy buenos. No obtenemos o no alcanzamos nunca, o casi nunca, vamos a alcanzar un valor de 80%. Va a ser importante, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, siempre el buscar unas condiciones óptimas, el acercarnos al rendimiento máximo de la bomba. ¿Por qué? Porque si nos alejamos un poco de esas condiciones o de esos rendimientos máximos, pues, vamos a trabajar con unos valores de rendimiento que son muy bajos. Y tendremos que sacarle el máximo partido a la bomba centrífuga en mi instalación. Bueno, esto es lo que he explicado antes, que el rendimiento hidráulico varía con el caudal. Bueno, y este siguiente concepto que vamos a ver, es un concepto que yo considero fundamental, por lo menos para entender un poco lo que viene a continuación, que son las curvas propias, las curvas características de una bomba, que es lo que se denomina como punto de trabajo o punto de funcionamiento de una bomba. Bueno, este punto viene determinado por un valor de caudal, y un valor de la presión. De tal manera que una bomba va a estar definida por un conjunto de puntos de trabajo. No va a existir solo un punto de trabajo, es decir, una bomba me puede dar un determinado punto de caudal con su presión, otro punto de caudal con su presión, etc. Es decir, para que nos entendamos, voy a dibujaros, yo puedo tener para una bomba, si yo representase en un eje caudal, y en otro eje represento la presión, pues una bomba me puede dar, por ejemplo, este punto. Y también me puede dar este punto, y este, etc., etc., así hasta que me representa una curva, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que quiero que os quede claro es que yo voy a tener una instalación que va a estar diseñada para un determinado caudal. Ya os comenté en la primera videoconferencia que normalmente el caudal es una condición de contorno, una condición de diseño que yo voy a poder calcular a priori. Como es el caso que vimos en el caso práctico 1, donde en función del tiempo y del volumen del depósito, pues yo sabía qué caudal quería. Pues con esto lo que os quiero decir es que mi bomba, que va a ser esa máquina hidráulica encargada de mover determinado caudal, no tiene por qué darme exactamente el caudal que yo preciso, sino que ella ya va a venir definida, o va a tener definido, perdón, una serie de puntos. Es decir, esta representación gráfica de los puntos caudal y presión es propio y característico de cada bomba, independientemente de cuál sea mi instalación. Os digo también que a cada uno de estos puntos de trabajo, este sería un punto, este sería otro, 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 es decir, cada uno de estos puntos de la curva es un punto de trabajo, pues a cada uno de ellos le va a corresponder una determinada potencia absorbida y un rendimiento. En resumen, pongamos que yo tengo una bomba determinada. Yo escojo una bomba de un determinado fabricante y la coloco en una instalación hidráulica, la que sea, con unas determinadas condiciones, un circuito hidráulico con mis dispositivos, mis grifos, los que sean. Esa bomba, con esa instalación específica, me va a trabajar a un determinado caudal, vamos a suponer este, y a una determinada presión. Si yo ahora cojo esa misma bomba, la misma bomba, y me la llevo a otro circuito hidráulico, completamente diferente, pues me va a dar otro caudal, vamos a suponer que sea este, y otra presión diferente. Y sería P2 y esta sería Q2. Por ejemplo, esta sería Q1 y este P sub 1. También, cada uno de estos puntos, pues tendría su potencia absorbida, diferente, y su rendimiento diferente. Bueno, pues, como he dicho, pues, todos estos, todos estos puntos de funcionamiento, todos estos puntos de trabajo, pueden ser representados. ¿Y cómo se representan? Pues a través de lo que se conoce como las curvas características de la bomba. Es verdad, bueno, antes de nada, son representaciones gráficas, como estáis observando aquí en esta figura. Estas serían las curvas características de una bomba en concreto, que se han extraído de la marca Willow, creo. Pero bueno, lo que os quiero decir es que los diferentes fabricantes poseen ya software específicos, sobre todo los fabricantes más punteros, para la selección de la bomba, de tal manera que no necesitamos ni mirar las curvas. Directamente nos vamos a esos software y poniendo los datos de interés, como pueden ser caudal y presión, nos dan la bomba determinada, nos dan los rendimientos, nos dan las potencias, nos lo dan todos. Pero sí es importante que conozcamos estas herramientas básicas de diseño, porque si no perdemos un poco el sentido de las cosas, ya que, bueno, siempre, por lo menos alguna vez en la vida, tenemos que aprender a diseñar con estas curvas o estas representaciones gráficas. Y tener en cuenta además que hace mucho tiempo los ingenieros y los arquitectos diseñaban con este tipo de curvas, no existían estos software específicos. Hay también otros fabricantes que tampoco te proporcionan el software y te dan las curvas a través del catálogo. En definitiva, que siempre es bueno y es muy útil saber manejar este tipo de curvas. Y también es verdad que siempre los valores que nos da un software pues los tomamos como verdad absoluta y puede ser que en algunos casos pues los valores que arrojan a lo mejor no sean del todo ciertos, pueden ser hasta desproporcionados, pero no los creemos a pies juntillos solo porque los da un software. por tanto es muy bueno por lo menos saber cómo es el funcionamiento de estas curvas. Bueno, pues aquí en esta figura pues se representan todas o la mayoría de las curvas gráficas que os puede dar un fabricante de bombas. Estas serían las curvas de una bomba en concreto, de un modelo en concreto. Cada bomba, como digo, tiene sus propias curvas características. ¿Cuáles son estas curvas? Es decir, cada una de ellas. En primer lugar, pues nos encontramos con la curva característica en sí, que sería la curva caudal presión. También se le denomina curva caudal altura. A partir de ahora, hablar de altura es igual que hablar de presión. Es igual, vamos, son sinónimos. De hecho, ya os adelanté en la videoconferencia anterior que existía incluso una unidad de presión, que son los metros de columna de agua. Por tanto, tenéis que ir familiarizados con este tipo de términos. Pues esta sería la curva donde se representan todos esos posibles rangos de funcionamiento que tiene mi bomba. Sería esta. Otra curva importante que nos podemos encontrar es la curva de rendimiento. Este sería el rendimiento de la bomba. ¿Qué rendimiento es el que nos dan los fabricantes? Normalmente, el rendimiento es el hidráulico, pero también te pueden dar el rendimiento global. Como hemos dicho, el rendimiento hidráulico es variable con el caudal, pero como está multiplicando en el caso del rendimiento total, viene multiplicando el rendimiento motor, pues también el rendimiento total, como lógico, será variable con el caudal. Y otra curva de interés es la curva de potencia. Nos pueden dar la potencia absorbida en el eje o la potencia absorbida de la red. En este caso se da la potencia absorbida. ¿Cómo nos manejaremos con este tipo de curvas? Pues vamos a suponer, vamos a ver un ejemplo que me he inventado. Supongamos que yo tengo una bomba y yo quiero vehicular, yo quiero mover un caudal de 800 litros por minuto. Digo 800 porque aquí el caudal pues viene multiplicado por 100. Yo quiero mover mi 800 litros por minuto. ¿Qué presión me daría mi bomba? Pues la presión que me va a dar la bomba y nos vamos a nuestra curva característica donde corte esta línea vertical con la curva en sí, trazando una horizontal pues obtenemos el valor de presión que nos da. Son 52,5 metros de columna de agua. Y también a partir de las demás curvas pues vamos sacando también otro tipo de resultados. De la curva de rendimiento obtendríamos el rendimiento de mi bomba. Para ese caudal en concreto pues el rendimiento es un 50%. Para este caudal también de 800 litros por minuto la potencia que estamos absorbiendo pues es de aproximadamente unos 15 kilovatios. Etcétera. Es decir, como ya he dicho cada uno de estos puntos va a representar un punto de trabajo y cada punto de trabajo va a tener su rendimiento y su potencia absorbida. Si mi bomba en vez de mover 800 litros por minuto moviera 2000 litros por minuto este valor de aquí pues en ese caso yo estaría moviendo o sea mi bomba estaría ejerciendo una presión de 45 metros de columna de agua no podría nunca trabajar a 52 5 metros de presión este es el único punto que me puede dar y también pues el rendimiento pues sería este de aquí que sería casi de los 80 y tantos y la potencia pues también la podríamos obtener de aquí serían unos 35 perdón serían unos 20 tantos kilovatios etc bueno vamos a ver cada una de estas de estas curvas un poco en detalle vamos a observar la primera la que yo digo que es más importante que es la curva característica en sí o la curva de presión caudal o presión altura bueno aquí lo que os pongo es una curva de tipo cuadrática que tiene esta forma característica ya hemos dicho que es la representación de todos los puntos posibles de funcionamiento de la bomba eso es independiente de mi instalación sea cual sea ahora vamos a ver cómo sería o cuál sería el punto de trabajo de mi bomba si estuviera instalada en una instalación en concreta bueno pues imaginémonos el caso práctico primero que vimos el caso práctico primero nos pedían que llenásemos un determinado volumen en un tiempo determinado de ahí podíamos sacar el caudal y también determinamos qué presión necesitábamos para ese determinado caudal vamos a suponer que fuera esta de aquí pues este sería un punto de mi instalación de lo que ahora vamos a ver que se denomina curva resistente de la instalación si en vez de un determinado caudal yo le exijo a mi instalación mayor caudal es decir imaginemos que yo quisiera llenar ese depósito en menos tiempo pues tendría un caudal mayor vamos a suponer este caudal de aquí como es lógico tendría que ejercer mayor presión pues entonces este sería el segundo punto de mi instalación así sucesivamente yo puedo ir definiendo una serie de puntos hasta que me trazan una curva que es lo que se denomina la curva resistente de la instalación la instalación va a tener su curva resistente característica pues el punto donde se corta esa curva resistente vamos a denominar la R con la curva característica es el punto de trabajo de mi bomba es decir si yo colocase mi bomba en la instalación en este caso estamos hablando del caso práctico 1 vamos a suponer que fuera esa instalación pues al final mi bomba estaría trabajando en este punto de trabajo eso es un poco para que veáis que que es que en función de la curva que tengamos si después tuviéramos otra instalación vamos a suponer que tuviéramos esta de aquí otra curva resistente entonces tendríamos otro punto de trabajo diferente ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros cuando seleccionemos nuestra bomba? pues como es lógico pues tendremos que buscar una bomba que nos dé el punto de trabajo pues bueno un punto de trabajo que esté en esta curva como es lógico muy parecido a nuestro punto de diseño ¿cuál es la siguiente la siguiente curva que podemos observar? es la curva de rendimiento hidráulico ¿cómo varía? el rendimiento con el caudal también es una curva de tipo cuadrato aquí en esta figura se ha exagerado un poco esta curva y esto un poco para que veáis como el rendimiento pues va creciendo hasta que llega a un máximo y a partir de ese máximo pues vuelve a decrecer ya veréis cuando veamos las curvas de verdad de la bomba pues que esta curva es un poquito más plana no es tan exagerada en este caso pues ¿qué es lo que nos interesa de esta curva? pues nos interesa encontrar sobre todo el punto el punto de óptimo que se llama es aquel punto para el cual el rendimiento es máximo ¿por qué es importante este punto? porque nosotros vamos a tener que trabajar lo más cercano posible a este punto de trabajo es decir yo cuando vaya a seleccionar mi bomba es muy difícil es complicado porque depende de muchos factores que escoja una bomba tal que el caudal óptimo coincida con el caudal de diseño con el que yo he diseñado mi instalación pero si vamos a procurar que estar dentro de un rango que lo veremos un poquito más adelante es el rango óptimo ¿para qué? para que así la bomba que yo he seleccionado pues sea adecuada desde un punto de vista de eficiencia energética quedamos un poco con este concepto porque existe un punto donde el rendimiento es máximo ¿a ese punto cómo se se le denomina? pues a este punto se denomina punto de funcionamiento nominal como es lógico ya lo hemos definido con anterioridad es aquel punto donde el rendimiento va a ser máximo fijaos que aquí os mostramos tres curvas en este caso están ya separadas están diferenciadas tres curvas características de una bomba en concreto es decir esto ya sería una bomba que tiene nombre y apellidos por así decirlo es de la marca Willow de la familia Cronoblock y dentro de esta familia pues un modelo en concreto que es la BL32 aquí tenemos la 32220 y la 32210 serían estas dos curvas diferentes eso depende un poco del diámetro del rodero pero para que veáis que ya son estas curvas están relacionadas con una bomba en concreto en esta primera curva pues se representa la curva característica propiamente dicha la curva que relaciona el caudal en este caso metro cúbico hora con la altura o la presión en metro el fabricante pues bueno vemos que nos dice que existe un rango de puntos de funcionamiento entre 0 y 40 metros cúbicos hora a partir de los cuales pues ya no es aconsejable trabajar con esta bomba ya nos salimos un poco de los rangos de funcionamiento normales de la bomba en la segunda curva en la de abajo pues nos da la potencia en el eje muestra la representación gráfica de todos estos posibles puntos de trabajo de la potencia en el eje y en la última el rendimiento hidráulico fijaos lo que os comenté que esta curva no es tan pronunciada como la hemos dibujado anteriormente es un poquito más plana ¿cuál sería nuestro punto de funcionamiento nominal pues aquel para el cual pues vamos a tener el rendimiento hidráulico máximo en este caso este que viene marcado aquí en el círculo rojo y que sería 30 metros cúbicos hora ese es nuestro punto nuestro caudal nominal en este caso 30 metros cúbicos la hora para estos 30 metros cúbicos la hora la potencia nominal en el eje pues sería esta que estoy observando aquí casi 8 kilovatios y la presión nominal pues sería yo diría que unos 70 metros y ese sería nuestro punto de funcionamiento nominal de la bomba hasta ahora no hemos hablado de la instalación hidráulica para nada estamos analizando solo la bomba centrífona ¿cuál sería nuestro punto de trabajo real? como ya he dicho ahora ya tenemos nuestra instalación hidráulica hemos diseñado esa instalación hidráulica y con ese diseño pues hemos sacado un caudal y una presión que yo necesito todo esto es teórico es lo que hemos sacado a base de como digo diseñar o dimensionar la instalación hidráulica pues yo ahora tengo que seleccionar mi bomba de tal manera que estemos lo más cerca posible de ese punto nominal como ya os digo va a ser muy difícil que encontremos una bomba que nos dé exactamente ese punto pues entonces lo que se hace es que se considera aceptable se considera adecuado aquel punto de trabajo que esté dentro de este rango ¿y ese rango cuál es? aquel que está comprendido entre el 66 y el 115% del caudal nominal si mi punto de trabajo está dentro de ese rango de funcionamiento pues entonces yo puedo considerar esa bomba que he seleccionado como una bomba adecuada desde el punto de vista de eficiencia energética es decir si yo pusiera otra bomba y mi punto de trabajo está afuera va a funcionar también me va a dar caudal me va a dar presión pero puede ser que tenga un rendimiento inferior entonces yo lo que quiero es sacarle como he dicho al principio el máximo partido a la bomba que yo tengo de ahí que que se puede hacer esta comprobación bueno y en este siguiente punto pues os vamos os voy a explicar mejor dicho las diferentes configuraciones que podemos encontrarnos a la hora de de instalar las bombas por así decirlo a muchos de vosotros van a sonar estas configuraciones y bueno básicamente se pueden instalar de dos maneras podemos encontrarnos las bombas colocadas en serie y podemos encontrarnos también las bombas colocadas en paralelo en la unidad la unidad didáctica de esta unidad 2 pues os encontráis la explicación del funcionamiento y de cómo trabajan tanto en serie como en paralelo yo os digo que esto se hacía antiguamente si se podía hacer hoy por hoy pues tanto configuración en serie como en paralelo pues están un poco en desuso bueno antes de nada la configuración en serie se utiliza para duplicar o para aumentar la presión mientras que la configuración en paralelo lo que se hace es para duplicar el caudal ¿por qué hoy por hoy no se utilizan estas configuraciones para duplicar presiones o para duplicar caudal? bueno porque si nosotros tenemos una instalación y queremos duplicar caudal o queremos duplicar la presión lo que hacemos es coger una bomba que que me duplique el presión o sea que me dé los valores concretos de presiones de caudal que yo necesito pero si es verdad si es verdad que os podéis encontrar este tipo de configuraciones la configuración en paralelo la podéis encontrar en infinidad de instalaciones y a más de uno le sonará oye pues yo he visto esta instalación en un grupo contra incendio un grupo de fontanería de un hotel etcétera bueno eso ¿a qué se debe? pues básicamente se debe o obedece a dos criterios principales por un lado el criterio de seguridad el criterio de seguridad porque en caso de fallo de suministro o que una bomba se estropee que se produzca cualquier tipo de error en la bomba pues la otra entra en funcionamiento por lo tanto en instalaciones ya os digo en un complejo hospitalario o un hotel pues siempre vamos a tener garantizado ese suministro o esa cierta seguridad ¿no? también se utiliza para que funcionen en alternancia de manera alternativa y esto se hace para prolongar un poco la vida útil de la bomba es decir durante una hora de funcionamiento durante unos días va a estar en marcha una de las bombas y después se pone en marcha la otra por eso está pues comandado por unos controles etcétera pero básicamente se hace por eso ¿no? seguridad de la instalación ¿cuál es el otro criterio por el que se instala en las bombas en paralelo? pues por criterio de parcialización ¿y en qué consiste eso? bueno pues ya sabéis que cuando nosotros tenemos que diseñar una instalación por ejemplo pensemos en una instalación o en un complejo hotelero como hemos mencionado con anterioridad pues nosotros tenemos que hacerlo en base a unos criterios de diseño normalmente ¿qué se escoge? pues los criterios más desfavorables bueno quizás no los más desfavorables en sí que serían en el caso de un hotel una instalación de fontanería de un hotel pues serían todos los grifos abiertos ¿no? pues se hace en base a unos criterios en base a un diseño desfavorable probable que sería pues considerando una simultaneidad es decir que existan un número de dispositivos abiertos a la vez y eso ya os digo que cuando lleguemos a las instalaciones de fontanería el cálculo de dimensionamiento lo vamos a ver bien pero el caso es que quiero que os quedéis con eso que lo vamos a hacer en base a unas condiciones desfavorables ¿qué es lo que pasa? que normalmente no toda la hora vamos a trabajar en base a esas condiciones desfavorables de hecho hay una estadística que prueba que del 100% de horas que puede trabajar o que puede funcionar una instalación de fontanería en un hotel el 20% de esas horas anuales al año por así decirlo vamos a llegar o vamos a estar próximos a ese caudal de diseño el 80% restante de la hora vamos a estar por debajo ¿qué es lo que pasa? que hombre yo puedo poner una bomba grande con grande me refiero una bomba potente que me garantice ese caudal para el que yo he diseñado mi instalación pero el 80% de la hora pues va a estar trabajando en un rango de caudales muy pequeño por debajo del caudal de diseño eso sí yo tengo que garantizar ese caudal para el que he diseñado si estoy trabajando en un rango de caudales pequeño lo más seguro es que si acordáis de las curvas de rendimiento esté trabajando con rendimientos muy pequeños también pues en ese caso ¿qué es lo que hacemos? en ese caso en vez de optar a poner una bomba de grandes dimensiones de grandes dimensiones no me refiero a entenderme a que sea grande de tamaño sí me refiero a la potencia a la capacidad que tenga la bomba pues lo que hacemos es que ponemos bombas que sean más pequeñas de tal manera que entren en funcionamiento según las necesidades que yo tenga así si mi instalación en un momento determinado del día pues demanda un cierto caudal fijaros aquí en esta gráfica fijaros aquí en esta gráfica si yo estoy trabajando en esta en una primera hora del día demandando caudales por aquí en esta zona pues solo está funcionando una de las bombas sería esta curva característica que estáis que estáis viendo aquí primera si de repente empiezo a demandar más caudal pues entonces entraría en funcionamiento ya la segunda en ese caso pues la curva característica de la suma de ambas bombas es esta aquí es como si tuviera una bomba pero de mayor capacidad y por eso se utiliza este criterio podemos tener dos bombas hasta tres bombas funcionando en paralelo o más bombas claro en función de las necesidades que tengamos es verdad que alguno bueno puede decir que existen otro tipo de bombas para cuales pues no tiene mucho sentido el tema de la parcialización que son las bombas de velocidad variable hasta ahora todo lo que estamos hablando pues es un poco aplicado a las bombas de velocidad fija las bombas convencionales las bombas todo o nada como queráis llamarla donde bueno pues nosotros solo tenemos una curva característica por así decirlo la bomba de velocidad variable que eso veremos más adelante pero bueno para el que sepa un poco del tema o el que el que más o menos lo tenga presente son bombas que sí pueden adaptar el caudal y presión entonces son ya os digo que tienen variadores de frecuencia y pueden adaptar un poco la forma de la curva pero quiero que os quedéis que son para hasta ahora estamos hablando de bombas de velocidad fija o convencionales que son las que hasta hace poco pues se venían instalando y bueno ya un poco para finalizar este videoconferencia sobre la bomba centrífuga voy a hablar un poco de los diferentes circuitos que nos podemos encontrar básicamente podemos encontrarnos dos tipologías por un lado los circuitos abiertos y por otro los circuitos cerrados circuitos abiertos son aquellos en los que descargamos la presión atmosférica que es el caso que hemos visto el caso práctico que hemos visto en la primera unidad donde nosotros teníamos un grifo y estábamos descargando a la presión atmosférica y en los circuitos cerrados lo que tenemos es un fluido que está confinado en un bucle en una red de tuberías y que normalmente pues se utiliza para la transferencia de energía sonará mucho pues el circuito cerrado de climatización o para la producción de agua caliente sanitaria circuitos de energía solar etcétera pues tenemos un bucle cerrado y digamos que el fluido está confinado dentro de ese circuito y ahora os diré por qué os cuento esto bueno el caso del circuito hidráulico abierto aquí os pongo el mismo ejemplo del caso práctico pues en nuestro caso para calcular la presión que nosotros necesitamos pues era una parte fundamental de esta ecuación o un término fundamental de la ecuación era la diferencia de cota necesitamos que parte de la energía de presión de mi bomba pues fuera suficiente también para elevar esta altura el agua de ese punto a ese punto en el caso de un circuito cerrado como es el que estoy mostrando aquí esto podría ser un ejemplo de un circuito de climatización pues ya veremos cómo no es tan importante o cómo no es importante mejor dicho esa diferencia contra esa altura aquí vemos pues eso un circuito de climatización pues por ejemplo este fluido este ya veréis que ahora es el enunciado del caso práctico 2 pero bueno aquí os muestro para que veáis cómo sería un circuito hidráulico cerrado sería eso un fluido que que está confinado en el interior de este bucle y lo que va haciendo es robando o transfiriendo energía de un entorno captando esa energía llevándola al evaporador etcétera en este caso para calcular la presión de diseño la que yo necesitaría en esta bomba de aquí pues tan solo necesitaría las pérdidas de presión que se producen en todo el circuito hidráulico que yo tengo aquí como veis la altura geométrica aquí no aparece no es importante ¿a qué se debe esto? pues esto se debe a que voy a poner un dibujo mejor dicho bueno en el caso de de un circuito hidráulico cerrado pues la energía que yo necesito para elevar el fluido a una determinada altura después me va a beneficiar o va a jugar en mi favor cuando se produce la bajada supongamos un ejemplo muy simple pero para que entendamos este funcionamiento bueno supongamos que esto es un edificio y hay que suponer mucho porque no lo tiene pinta difícil y yo necesito yo tengo aquí mi bomba y necesito elevar el fluido hasta el punto más alto tendría que salvar esta diferencia de cota ¿qué es lo que pasa? que si mi circuito es cerrado después el agua retornará y toda esta energía potencial esta fuerza gravitacional pues va a jugar a nuestro favor es decir digamos que por entenderlo de alguna manera se compensa la energía que yo necesitaría para subir este agua o este fluido con la energía que después me da la propia gravedad en la bajada ya os digo por eso en el caso de circuito hidráulico cerrado pues no es no es vital no es necesario a la hora de calcular la presión necesaria en mi bomba la altura es geométrica tan solo necesitaría las pérdidas que se producen en el circuito hidráulico con tubería como accesorio y por último pues voy a comentar un poco sobre el caso práctico que se os plantea por lo menos para ver que es lo que nos piden bueno en este caso tenemos un circuito hidráulico cerrado ya vimos en el primer caso práctico se nos daba un circuito abierto y ahora tenemos un circuito cerrado esto podría ser un circuito de climatización y tenemos nuestra bomba que lo que va a hacer es transportar un fluido un fluido que está a una determinada temperatura por ejemplo puede estar aquí a unos 7 grados y lo que hace es que va robando por así decirlo o va captando energía de un ambiente por lo que se calienta después se calienta pasará a unos 12 grados después pasa al evaporador donde a través de un gas refrigerante pues también vuelve a enfriarse etcétera y así digamos que es un bucle de este circuito pues yo puedo calcular en base al diseño que haga y eso cuando lleguéis a las instalaciones térmicas lo sabréis hacer de sobra podemos calcular qué caudal necesito para producir esa transferencia de energía y a su vez también podemos calcular la presión necesaria para vehicular el fluido pues conoceremos el entramado de tubería conoceremos los accesorios las pérdidas que se producen en evaporador intercambiadores etcétera bueno pues supongamos que todo eso lo hemos calculado y nos da nuestro punto de trabajo de diseño nuestro punto de trabajo vamos a llamarlo teórico que sería un caudal de 120 metros cúbicos en la hora y una presión en el caso ya hemos dicho que solo nos interesa las pérdidas en la red de tubería que son de 6 metros de columna de agua yo ya con estos datos yo ya puedo seleccionar la bomba que necesito ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? pues el ejercicio lo que nos pide es que seleccionemos o que determinemos el tipo de bomba que nosotros necesitamos claro está una marca y un modelo en concreto para ello pues os proponemos uno de los fabricantes que hay en el mercado en este caso Willow que es un fabricante muy potente una marca alemana y bueno con la que trabajaremos a lo largo del programa también trabajaremos con otros como son grunfos etcétera y después bueno vosotros tenéis como ya os digo tendréis este punto de trabajo y tendréis que seleccionar una bomba que os dé el punto de trabajo lo más cercano posible a este a este que que hemos obtenido en el diseño en este caso os voy a hacer un dibujito supongamos que esta fuera mi bomba perdón en la curva característica de la bomba donde se representa el caudal y la altura en este caso como supongamos que esta fuese la curva resistente de mi bomba pues lo que vamos a pedir es que encontréis una bomba que me dé ese caudal de 120 metros cúbicos la hora y como ya os digo que va a ser muy difícil muy complicado encontrar exactamente ese punto pues que os dé por ejemplo un punto lo más próximo posible siempre por encima se entiende que sea un poquito por encima de 6 metros de columna de agua es decir no valdrá una bomba que dé 5 metros de columna de agua porque entonces nos vamos a cumplir los requisitos de diseño si sería aceptable una bomba que dé 7 metros de columna 8 metros de columna no daríamos por validad una bomba que dé 12 metros de columna es decir 120 metros cúbicos la hora de caudal y una presión en una altura de 12 metros de columna de agua porque eso sería sobredimensionar muchísimo la bomba estaría muy por encima de los requisitos que nosotros pedimos bueno y una vez que tenemos seleccionada la bomba pues ya pues podemos sacar el punto de trabajo considerado ese punto de trabajo sería el nuevo que obtengamos de la curva característica de la bomba y ya de las demás gráficas al igual que he hecho aquí a través de esta videoconferencia pues se podría obtener pues la potencia en el eje el rendimiento hidráulico incluso la potencia absorbida en una última parte del caso práctico pues ya se os pide pues un ejercicio sobre sobre tuberías pero bueno eso ya cuando visionéis la siguiente videoconferencia pues podréis resolverlo bien en este caso solo estamos hablando de lo que sería el tema relacionado con bombas centrifugadas y bueno y ya con esto habríamos concluido con con esta videoconferencia sobre sobre bombas centrifugas no sé si tenéis alguna duda al respecto sobre algo que hayamos visto hayamos tratado en la videoconferencia que queráis aclarar este es el momento para para poder hacer vuestras consultas si no os recuerdo que siempre podéis también escribir a través de los whatsapp o bien a través del correo de tutoría y podemos responder sin ningún tipo de problema con todas las dudas que puedan surgir si por favor me podéis indicar a través del chat si todo ha quedado claro os estaría muy agradecido para poder concluir o no con la clase en función de ya lo que me digáis muy bien Marcos comenta que todo bien todo claro pues si no tenéis ninguna duda os doy la gracia por vuestra asistencia os dejo la clase la clase colgada la grabación os la dejo a vuestra disposición y ya sabéis cualquier duda que tengáis que os haya podido surgir del primer caso práctico o bien ahora si queréis abordar este segundo caso práctico o lo que sea pues podéis hacer sin ningún tipo de problema os doy las gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente videoconferencia la clase un poco lo que sea se le ha un poco